Estamos aquí, estamos transmitiendo desde la conferencia de boxeo en el bebé, uno de los estrellas aquí, el 1 de abril, abren con broche de oro aquí el regreso de las funciones del boxeo en Mazatlán. Sí, así es, estamos muy emocionados de regresar a casa con una gran cartelera para la afición mazatlánica, que son muy conocedores y les gusta un espectáculo garantizado a ellos. Nosotros, como todo el tiempo lo hemos hecho, le haremos un espectáculo garantizado. ¿Cómo te sientes aquí, bebé, y cuál es tu referencia de tu caminar en esta carrera boxista? La verdad, buenas tardes, antes que nada, buenas tardes. Me siento muy emocionado, muy contento, porque después de dos años que no había función aquí en el puerto, muy contento. Ya estamos de volver al rino otra vez con la afición mazatlánica. Muy contentos, la verdad, nos sentimos muy contentos, muy preparados. Ya estamos todos, mis compañeros y yo, ya estamos listos para brindarles un gran espectáculo el día primero de abril en la cancha. Pues aquí está, la verdad, el promotor, presentando siempre a las estrellas del box. Por último, don Jesús. Le hacemos una atenta invitación a toda la afición mazatlánica para que nos apoye el primero de abril en la Germán Evers a las ocho de la noche. Será una gran función, llena de emociones. Sabemos que la afición mazatlánica es de las más conocedoras de boxeo de la República Mexicana y venimos con un espectáculo muy bueno, muy competitivo. Hacemos una atenta invitación. Los precios serán desde 150 pesos en gradas para adelante. Son precios populares y los esperamos. Le damos apoyo, como siempre lo han hecho. Noticerma en los deportes, el boxeo en Mazatlán, primero de abril.